... Hablamos de identidad europea actualmente, decimos que hay que ser más europeo antes que francés y me gustaría saber, ¿qué es realmente esta identidad europea y qué representa para nosotros? Existe a nivel de la Unión Europea un cierto número de personas que promueven a escala de la Unión o en los Estados miembros la idea de una identidad, de una ciudadanía europea. Por lo tanto, no quiere decir que esta ciudadanía europea deba prevalecer, pero que podría ser paralela a la ciudadanía nacional y a la regional, como lo que ocurre con muchos ciudadanos en Estados Unidos que se sienten muy estadounidenses, pero al mismo tiempo tienen un arraigo a su estado de origen. Entonces esta ciudadanía existe parcialmente desde el punto de vista político, porque los ciudadanos europeos pueden votar en las elecciones europeas en el país en el que residen. Igualmente pueden votar en las elecciones locales de su país de residencia, aunque no sea el de su nacionalidad. Un finlandés que viva en Córcega puede, por ejemplo, si quiere votar en las elecciones municipales en Córcega. Además, hoy hay un cierto número de elementos que intentan, diría, recuperar esta idea de identidad y de ciudadanía europea a través de la bandera del himno. También hay intentos de construir una ciudadanía social y evidentemente tenemos cosas más importantes en términos materiales. Por ejemplo, la circulación de personas en la zona Schengen y, por supuesto, el euro, para los países que lo han adoptado como moneda única. Podríamos dirigirnos hacia una coexistencia de identidades diferentes, que es una realidad tangible. Una ciudadanía europea, una ciudadanía nacional, una regional y, evidentemente, también una ciudadanía municipal. El arraigo de la ciudad al pueblo de la residencia suele ser muy importante para los ciudadanos. Si usted también quiere hacer una pregunta, diríjase a nuestra página web.